Ortigosa de Cameros es un municipio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, situado en la comarca del Camero Nuevo. Su actividad económica se basa principalmente en la ganadería, la explotación forestal, la industria maderera y el turismo rural. Es un pueblo espectacular. Estamos sobre un puente muy estrecho que solo cabe a un vehículo. La altura es impresionante. Aquí suele venir la gente y hacer puente. La panorámica que se nos ofrece a la vista desde el pueblo, pues es un pueblo de montaña. Está construido sobre una ladera escarpada. Tiene dos iglesias. Una cuya torre principal es esta. Y luego tiene otra, aquí a la derecha. Esto es típico de la religión que se profesa en España desde el siglo XIII. Aquí veis, podemos ver algunas de las viejas casas. Esta arquitectura antigua que ya se va acabando en España. Afortunadamente todavía en estos pueblos serranos se conserva. Es una preciosidad. Para venir aquí es bastante complicado porque son rutas. Hay que bajar el puerto de Piqueras y luego adentrarse en la comunidad de Logroño. Esto dijo viniendo desde Soria. Mirad, aquí abajo es un sitio... La sensación que se tiene a esta altura... La altura es impresionante. Habrá más de 50 metros. Seguramente. Y hay una profunda cárcava que va avanzando. Muy escarpada. Hay algunas cuevas de antiguos ermitaños. Y luego arriba va ascendiendo el monte. Cuajado de encinas. Adiós. Gracias por ver el video.